¿Qué es lo bueno y lo malo del Fifine K688? Yo te lo cuento, gracias por estar aquí. Lo he trabajado en streaming, estamos hablando de conexión internet y transmisión en vivo, lo he trabajado en radio, lo he trabajado en momentos de grabación en diferentes sectores, por tal motivo ya se ha ajustado más o menos al uso que nosotros le vamos a dar diariamente. Primero vamos a empezar por las cosas malas. Sí, por las cosas malas. Desde el principio que lo vi dije, pues, un micrófono de plástico, ¿sí? Entonces digamos que es una de las cosas malas, pero también para mi sentido me trae una cosa buena. Bueno, siendo el punto que es de plástico, puede caerse al piso, puede chocar con algo, puede quebrarse de alguna forma, ¿no? Bueno, estamos hablando que el cuerpo es de plástico, esto es de plástico, todo es de plástico. Pero yo le veo un punto positivo por ese lado, es de que cuando el micrófono es algo metal, a veces se generan interferencias. Nosotros como seres humanos somos de energía, por tal motivo al tocar un aparato electrónico nos da toques. Entonces, al ser de plástico, no recibimos esa descarga o no se hace ese mmmm. Y al fin y al cabo no es un micrófono para tenerlo en mano, eso hay que ser consciente, ¿no? Segundo punto negativo, esponja. Les había mencionado que esta no es una esponja común. Por tal motivo, conseguir una esponja de estas, por lo menos en mi país, va a ser súper difícil. Y al trabajar este micrófono así, tendría que trabajarlo con una esponja tradicional y no se vería tan bien. Segundo problema, esta esponja es muy sensible en la parte de adelante, no tiene una protección muy buena. ¿Qué sucede? Que yo termino popeando el micrófono si me termino acercando. Pero recuerden que, miren, ahora pasó un carro. Al momento de yo querer trabajar en un lugar un poquito menos acondicionado, insonorizado, acústicamente, pues yo tengo que acercarme más al micrófono porque los micrófonos dinámicos están hechos para que uno trabaje hablando cerca de ellos. Y ahí se genera el problema porque terminamos emitiendo aire y termina popeando. Otro punto negativo es que si hubiera querido que fuera más brillante, hablando de un micrófono que se conecta a nuestro computador, a nuestro teléfono, sí como que requeriría que fuera un poco más brillante. Mira, yo voy a quitar en este momento todos los efectos que tengo para que escuches cómo se escucha. Este sería el micrófono sin nada de corrección de color. Así tú lo escucharías, así es como se escucha normalmente. Yo tengo una voz un poco apagada, por tal motivo no se va a sentir muchos los agudos. Entonces, yo lo que hago es en ecualización, pues aportarle un poco los agudos. Luego lo que hago es darle una compresión de micrófono. De esta forma yo puedo ya darle más dinamismo al audio. Active ahorita una compuerta de ruido para que las frecuencias más pequeñitas no pasen por esa puerta. Y haga una compuerta. De esa forma no escuchan tanto los ventiladores. Pero a partir de este punto voy a trabajar sin compuerta de ruido para que vayan escuchando lo que hay en el entorno. Otro punto que digamos que sí y no es la monitorización en tiempo real. ¿Qué quiere decir que tiene las perillas? Eso sí que ya vamos a entrar en ese plano. Yo coloco un auricular, pero no me puedo escuchar al momento que estoy hablando. Es bueno, es malo desde el punto de vista que te menciono a continuación. Yo trabajo para la radio, me conecto a través del USB tipo C al computador y de esta forma mi voz llega a la radio a través de un sistema de streaming. En ese momento yo recibo el audio de la radio para escuchar. Entonces, este punto de que no monitorizo mi voz al momento de hablar en el micrófono, pero sí monitorizo lo que viene, es favorable. Pero si yo quisiera utilizar este micrófono para grabar un comercial, un audiolibro, cualquier cosa o este mismo podcast, en definitiva quisiera monitorizarme para escuchar lo que estoy hablando, pero no se puede. Como recomendación podría haber un switch, podría haber un switch que te permita decir, pues a ver, monitorízate lo que estás hablando. En este momento no te monitorizas lo que estás hablando. Es un pequeño detalle minucioso que tiene sus ventajas y desventajas, vuelvo a repetir. Lo positivo es que es XLR y es USB tipo C. De esa forma yo puedo estar conectado al XLR, enviarlo a la interfaz de audio, la consola o donde sea, y a su vez puedo estar utilizando la conexión USB tipo C a mi teléfono, a la computadora. Entonces, de esta forma yo puedo enviar audio a dos lados. Tema analógico normal y tema digital. Entonces, esa parte me parece súper bien. Tiene un mute muy silencioso. Se los voy a mostrar. Sucede de que este botoncito no me hace el clásico clic, 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 sino que yo lo toco y nuevamente activo. Y no se siente que hay ese golpeteo. La compatibilidad me parece muy bien, aunque no sé, pero conexión USB a mi computadora, en uno de los puertos de mi computadora, sucede que me genera un scratch. Pero eso es bien sabido que a veces es tema de energía. Pero en cuanto a compatibilidad, pues me parece muy bien. Lo he probado en la computadora, en el teléfono y se ha desenvuelto muy bien. Por otro lado, es un micrófono con un piso de ruido que no se siente. Sí, tú te quedas en silencio y esperas escuchar un shhh alguna cosa, pero no. Le subes al topo el volumen y nada. Es un micrófono súper silencioso y eso me parece muy bien. Por otro lado, tengo un micrófono de ganancia en el digital, subo el volumen de ganancia y por otro lado tengo el botoncito de auriculares. Entonces, de esa forma puedo tener los niveles que yo necesito en el momento que deseo. Recordemos que viene de una marca que tendrá mucho tiempo en el mercado o no, pero estamos hablando de las prestaciones de un micrófono de 80 dólares. Con todas estas funciones que tenemos, pues me parece que está como debe estar. Pero sí, pero sí, mejorar un poquito más esta situación, pues el cable. El cable sí me parece muy bien, es un cable muy largo que me alcanza muy bien. Ahora estoy como a dos metros de donde tengo conectado el cable USB. En términos generales, ¿el micrófono es bueno para mí o no? Depende. A mí me funciona. Yo tengo muchos micrófonos y cada micrófono ocupa un espacio en mi día a día laboral. Entonces depende de ti. Simplemente dejo en tus manos estas opiniones que me han solicitado que haga al respecto de este micrófono Fifine para decidirse o no comprar. Video que no está siendo oficiado por nadie nada más. Video que no está siendo oficiado por nadie nada más. ¿Qué no está siendo oficiado por nadie ngress missed? ¡Cabrime de la tradición! ¡Qué no está siendo oficia para mí. ¡Qué no está siendo oficiado por nadie! ¡Así que no está siendo oficiado por nadie se despocavera por nadie!